Karina Barón Ortiz, Secretaria Técnica de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Oaxaca, detalló que en el tema de la Guardia Nacional para la Región del Papaloapan se está diseñando el despliegue operativo. Pues es un tema que se está diseñando apenas el despliegue operativo. Hay que esperar a quienes están encargados ahorita de este importante cuerpo de seguridad que va a venir a fortalecer el tema de seguridad pública. Lo que le interesa a la Guardia Nacional es proteger al ciudadano. Y a nosotros, obviamente, que nos interesa que la Guardia Nacional sea esta corporación que cuide y desde luego proteja la integridad física, los bienes, el patrimonio de los ciudadanos y que va a fortalecer esa parte. Y, obviamente, los despliegues se tienen que diseñar. Aquí, en el caso del Estado, hay ya radicada una región prioritaria. Ya la vino a establecer el Subsecretario de Seguridad. En el caso de la región prioritaria es San Juan Bautista Tustepec y se está trabajando. Titubeante dijo desconocer la situación real que vive la cuenca y refirió que desconoce los índices delictivos sobre las muertes violentas que se dan en esa región. Y se limitó a decir que la Fiscalía lo debe tener y en la página de seguridad, en donde cualquier ciudadano puede acceder. No, en el momento no lo tengo, pero desde luego que la Fiscalía lo debe de tener. Y también en el sistema de seguridad, en la página, puede cualquier ciudadano acceder a ver cuáles son las incidencias delictivas de cada municipio, de cada entidad, en qué día ocurren y los datos generales ahí están al servicio de la ciudadanía. Cada institución es responsable también de sus tareas. Están las Fiscalías, están las Secretarías de Seguridad, están las direcciones de seguridad y todos tienen que hacer su trabajo conjunto. Con información de Mario Romero, reportó Claudia Ortega.